En estas instrucciones mostraremos el proceso de compra de vouchers para Wunschwood Shine, uno de los mayores marketplaces. Al activar un conjunto de vouchers, podrás realizar compras en grandes tiendas como Ikea, Rev, Lidl, Metro, Adidas, H&M y cientos de otras. Paso 1. Compra de Wunschwood Shine en Ultima Store Dirígete al sitio web global.ultimastore.com e inicia sesión haciendo clic en Sign In. Busca Wunschwood Shine en la lista de vouchers disponibles y haz clic en Buy Now. En la ventana que se abre, completa todos los campos necesarios y haz clic en el botón Use This Address. Luego, elige el método de pago Cashback Points y haz clic en el botón Place Order. Se abrirá una ventana del sistema de pago SmartPay. Haz clic en Yeah, I want that para confirmar el pago. ¡Listo! ¡Has pagado el producto! Verás un mensaje en pantalla confirmando esto. Para regresar a Ultima Store, haz clic en Continue Shopping. Ahora, en la esquina superior derecha, selecciona My Account. Haz clic en My Orders en el menú izquierdo. En la página de pedidos que se abre, selecciona la sección Completed, Pedidos Completados con Éxito. Aquí verás todos los vouchers comprados. Haz clic en la flecha hacia abajo para ver la información detallada sobre tu voucher. Verás el tipo de voucher comprado, la fecha de colocación del pedido, la cantidad y el costo. Para acceder a la lista de vouchers para pagar en el sitio web de Wons Good Shine, haz clic en My Vouchers. Se abrirá una lista de vouchers. Despliegala haciendo clic en la flecha a la izquierda. Para obtener el código de activación, haz clic en Get Voucher. Después de esto, aparecerá el código del voucher en la columna Voucher Code en la pantalla. También puedes descargar el vale en formato PDF haciendo clic en el ícono de copia en la columna Action. El próximo voucher estará disponible en 30 días. Paso 2. Activación del voucher en Wons Good Shine. Puedes usar el voucher obtenido de inmediato en el sitio web de Wons Good Shine para pagar productos. Para activar el voucher, sigue estos pasos. Ve al sitio web Wons Good Shine.de. Ve a la sección Good Shine en Lusen. Ingresa tu código en el campo Code y haz clic en el botón Good Shine en Lusen. ¡Listo! Disfruta de tus compras con el máximo beneficio.